Bien, lo primero, permítame decir que esta es tal vez la primera vez que intentamos hacer un webinar multilingüe en el sector del vino, pero de momento voy a presentar a Gianni Crioli y a Panagiotis Arapizzas de la Fundación Edmund Mach en Trento, que serán los dos presentadores, los dos ponentes. Primero vamos a escuchar a Gianni sobre la solución del Internet de las Cosas desarrollada en el marco de este proyecto europeo. Así que le voy a dar ahora mismo la palabra. Muy bien, gracias Juliano. Permítanme simplemente poner bien la pantalla. ¿La ven bien? Sí, perfectamente. Gracias por haberme invitado y darme el primer lugar. Empiezo presentando muy rápidamente que es IOF 2020, que es el Internet de los Alimentos y las Granjas o la Agricultura. Es un proyecto dentro del proyecto europeo de 2020. Es un proyecto en el que tenemos 71 organizaciones socias con coordinadores en Holanda, en los Países Bajos. 16 países están implicados y es un proyecto a cuatro años que comenzó en enero de 2017 y que termina este año. Y es uno de los proyectos más importantes del programa Horizonte 2020 con 35 millones de presupuestos, 30 proporcionados por la Unión Europea. El objetivo es aplicar el Internet de las Cosas o su tecnología a la agricultura. Esto se hace en 35 casos de uso. Cada uno de ellos lo pueden ver aquí en el mapa, donde se pueden ver algunas demostraciones, donde tienen lugar, donde se están utilizando estas tecnologías. Todo el sector agrícola está implicado en este programa y, por supuesto, hablamos de tierras agrícolas, frutas, lácteos, verduras y carne, o sea, el sector ganadero también. Hemos utilizado seis casos de uso, uno con uvas, otro con aceite de oliva y con también aplicaciones en huertos. Pero nos vamos a concentrar sobre todo en el de la optimización, la gran optimización de vino, que es un caso de uso coordinado por Life Augmented. Y hay varios socios implicados, Vinidea, pero también Ertus, que a lo mejor lo conocen, es un servicio que proporciona el software para la gestión del vino y de la agricultura. A lo mejor conocen ya el Denis Dubordier Domaine, también incluida la Universidad de Rudeos de Aquitania. Y CEA, así como los laboratorios ISBEA, que se han incluido en esta solución. Y, por otro lado, en cuanto a lo que refiere el seguimiento de la integridad de las bebidas, los socios son Venda, que es de Bolonia y se especializa en la gestión de datos y servicio de datos. Luego nosotros, luego nosotros, luego VIVEA, la Sociedad Italiana de Viticultura y Enología, High Clare Consulting y Vinideas, que es una empresa hermana en Portugal. Hay dos tecnologías o dos soluciones que quisiera presentar brevemente a todos ustedes, que no son todas las soluciones que hemos desarrollado en estos casos de uso que les he presentado. Hay más, pero bueno, las dos más importantes son el análisis remoto del vino, que es la que he empezado a presentar. Y de modo que podemos realizar análisis a los vinos de manera remota, es decir, a distancia. Y luego también hablamos del seguimiento de los envíos del vino, de lo que vamos a hablar más tarde. Y también el señor Arapizzas va a entrar un poco en este tema. Y sirve para evaluar las condiciones de almacenamiento y de envío de los vinos. Vamos a empezar con la primera, el análisis remoto del vino, nuevas soluciones. Obviamente las bodegas tienen unas necesidades, sobre todo en ciertas fases de la producción de vino. Hablamos, por ejemplo, del momento de la fermentación alcohólica, donde en unas pocas horas tenemos una variación enorme en cuanto a azúcares y otros elementos del vino. También podríamos incluir aquí la fermentación maloláctica, donde aparece de repente el ácido málico en el vino. Y en esta fermentación, junto con la alcohólica, puede haber agotamiento de algunos de los elementos, de los fenoles, de los azúcares, etc. Entonces son fases muy críticas y es muy importante tener una evaluación diaria de los contenidos en estas o las concentraciones de estos elementos y de estos compuestos. Y actualmente esto no es así. Normalmente las bodegas lo que hacen es tomar muestras del vino, las envían a un laboratorio externo y a veces en 24 horas, porque algunos laboratorios son muy eficientes, en 24 horas pueden tener ya los datos de respuesta. Esto es algo que funciona y obviamente tiene un coste, pero el coste no es el factor limitante, sino el factor limitante más importante es el tiempo. Porque nadie en la bodega normalmente del personal tiene tiempo extra para coger una muestra, llevarla al laboratorio y luego también cuando llegan los datos, hay que emplear tiempo o dedicar tiempo para procesarlos, a identificar los datos más importantes. Esto es típico en bodegas de tamaño pequeño o medio. Las grandes normalmente se pueden permitir tener un laboratorio interno. En las últimas décadas ha venido habiendo tecnologías analíticas muy buenas que se han ido desarrollando, como la FTIR, que permite el análisis simultáneo de distintos parámetros como forma de analizar el vino. Obviamente esto es una solución mucho mejor, porque permite realizar muchos más análisis, pero de nuevo surgen algunas limitaciones, como por ejemplo el dinero necesario para una inversión así, para poder equipar un laboratorio entero en la propia bodega, pero el factor más limitante sería en este caso el personal especializado, cualificado, con un conocimiento muy concreto, no solo para realizar el análisis en sí, sino para interpretar los datos y para compartirlos con el resto de componentes del grupo. porque muchas veces en distintas bodegas hay componentes del grupo, del equipo de trabajo en distintos países, en distintas bodegas, en distintas ciudades o sitios del mismo país. Entonces, es difícil también compartir los datos con todos esos miembros del equipo. Queda un minuto de tiempo, dos minutos para terminar la primera parte. Ah, perdón, no había entendido, pensaba que había un problema técnico. Sí, estaba diciendo que esta necesidad de compartir los datos con el resto del equipo o del grupo técnico es importante. Así que la solución que estamos intentando desarrollar, o que hemos desarrollado, mejor dicho, aprovecha las tecnologías del viticultor y también las del equipo FTIR, pero también se pueden realizar unas lecturas de absorbancia que no procesa la máquina en sí, sino que se envían a través de un módem a la nube. Y en la nube estos vectores se elaboran y los identifican y los analizan equipos de calibración que proceden en Vinidea y en la web o en la nube se van haciendo un seguimiento, analizando y haciendo un seguimiento de nueve parámetros de la plataforma de la web, de modo que los resultados están inmediatamente a disposición. Y lo más importante es que a la vez los mismos datos pueden ponerse a disposición de compañeros, de viticultores y también de los consumidores. Es decir, ya no hay que procesar los datos para compartirlos con otras personas del equipo de trabajo o del grupo. Estos son los parámetros que están actualmente ya incluidos o incorporados en el pool de calibración, los azúcares, el alcohol, la acidez volátil, el pH, la acidez valorable y con TDI, que es una empresa que tiene su sede en Barcelona, ha elaborado, ha creado una máquina que está preparada para trabajar en remoto y que ya está disponible. Lo interesante de este proceso es que también crea curvas de calibración en la nube que se realizan con una gran cantidad de muestras. Esta tabla les muestra cuál era la situación hace un año, que tiene un factor de correlación de parámetros muy bueno, lo pueden ver aquí, pero aún más interesante es que se está mejorando continuamente. Casi cada día se obtienen nuevos datos en esta tabla de calibración, de modo que con este sistema se va alimentando este pool de calibración y se crea una red de laboratorios, no solo que están en distintos países del mundo, pero que no solamente tratan los datos de cada país, sino los de los demás países también, con el objetivo de tener un pool de calibración cada vez más preciso que pueda dar cada vez mejores resultados sobre los vinos de distintos tipos y de distintos orígenes. Esto es brevemente la descripción de la tecnología que les presento. La situación actual es que hay muchos laboratorios que están deseando unirse a la red de laboratorios de ISBEA y muchas bodegas también quieren poner en marcha, quieren aplicar este tipo de análisis remoto del vino y olvidarse de esas preocupaciones de tener que comprar equipo y tener personal especializado con el consiguiente coste. Esto elimina todas esas preocupaciones porque está todo en la nube. Así que si tienen curiosidad por saber más, si quieren tener una información adicional, ruego que se pongan en contacto conmigo en cuanto les sea posible. Intentaré responder a todo. Con respecto a la primera pregunta, perdona, la segunda, también podemos pensar en si hay algo que nos interesa concretamente de algún laboratorio, de alguna técnica. Aquí no estamos todavía comparando instrumentos de manera pública, no se trata de eso. Ya tenemos dos tercios de los votos. Y otra pregunta, la fórmula Eduardo. ¿Cuántas bodegas están utilizando este sistema? Y si representa la base de datos que tienen ahora a disposición. Muchas gracias, Eduardo, por su pregunta. Es cierto que por tener poco tiempo no he explicado mucho en profundidad. Este sistema ya se está comercializando. Está en la fase de marketing, digamos. Ahora está la situación actual, es que el producto está a punto de estar en el mercado, o sea, mejor dicho, a punto de dar servicio, pero todavía no está dando servicio. Estamos en la fase comercial, la fase de marketing. Nuestros datos proceden de situaciones muy diversas. No solo de una bodega, sino de análisis también de laboratorios. Por ejemplo, hay un laboratorio en Toscana, en Italia, que está procesando un número increíble de muestras de toda Italia, pero también de fuera de Italia. Así que todas esas muestras son muy representativas de la situación en toda Italia. y también durante la fase de desarrollo los instrumentos se han ido poniendo para su prueba en distintas bodegas. Así que para responder a Eduardo diría que sí es representativa de una situación bastante amplia de vinos, menos en Italia, pero aún no es representativa de los usos de distintas bodegas. Gracias, Jani. Tenemos tiempo para una pregunta más de Manuel. ¿Qué pasa si no hay suficientes bodegas que están contribuyendo o enviando sus datos? Y también me gustaría conocer el coste del servicio. Bueno, el coste es algo que todavía no puedo responder porque es algo que tanto TDI como PISDEA les podrán proporcionar de manera mejor que yo, vamos, porque yo no soy comercial. Y por otro lado, puedo decirles que además de que las bodegas pueden utilizar este sistema, PISDEA está también trabajando con laboratorios que están normalmente analizando una cantidad significativa de muestras de cada país y de cada región. Así que la opción de crear una red de laboratorios responde precisamente a esta pregunta con la idea de compartir datos, de agrupar datos, de tener una gran cantidad de datos y de muestras para poder tener muestras representativas. Eso, desde luego, yo creo que va a llegar en todas las situaciones y con el tiempo se irá mejorando la cantidad de datos. Gonzalo pregunta si es necesario tener un equipo diferenciado para cada bodega. A ver, sí, el lector de absorbancia tiene que estar presente en cada bodega, sí. Y la última pregunta, ¿cómo gestionar los efectos y cómo calibrar las mediciones? Esta pregunta la ha realizado Paul. Bien, esto es parte del servicio en sí. Cuando hay un nuevo usuario que se incorpora al sistema, hay una fase en la que esta ITDI trabaja conjuntamente con él para garantizar que los datos proceden de esa máquina específica para que puedan entrar en la curva de calibración que realizan otras máquinas. Eso entra en la fase de calibración al comienzo de todo el proceso. Muchas gracias, Jani. Te dejo que respondas de manera privada a las demás preguntas en la parte de preguntas y respuestas. Ahora voy a pedirle al señor Panayiotis para que nos muestre su vídeo para que podamos ver su presentación. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Pueden todos ver la pantalla completa de mi presentación? Sí, todo lo podemos ver bien. Gracias, perfecto. Buenos días a todos. Me llamo Panayiotis Sara Pizzas y trabajo como investigador en la Fundazione Edmund Mach. Y hoy les voy a hablar de la presentación, o mi presentación va a hablar de almacenamiento del vino. Yo creo que todos conocemos bien las nociones de condiciones idóneas de conservación entre 6 y 18 grados. Y por qué el vino está dentro de las bodegas, todo está bajo control, se sigue en los propios de cada bodega y todo está bien. Una vez que el vino sale de la bodega, ya es otra historia, porque ahí tenemos que dejar el control en la profesionalidad de todos los demás actores. Quiero decir, desde los transportistas hasta los consumidores. En teoría, esto puede ser un proceso sin problemas, pero normalmente sí que suele haber muchos puntos en los que puede haber complicaciones. Por ejemplo, cuando se trata de un transporte a larga distancia, por ejemplo, los barcos de carga a menudo tienen que parar e intercambiar o cambiar los contenedores de sitio en puertos grandes como el de Malasia, donde se quedan varios días y hacen este intercambio de contenedores. Entonces, con mucha frecuencia los contenedores, esto es el caso que ven en la fotografía, están al aire libre, donde las temperaturas pueden llegar a 40-45 grados durante periodos de 1 a 5 días. De modo que los vinos pueden llegar a sufrir este shock térmico durante varios días. Otra situación es también la de las botellas de vino en los restaurantes, en los bares y en los apartamentos, en los pisos, donde vive la gente, donde normalmente los vinos pasan largos periodos de almacenamiento y condiciones que no son óptimas, subóptimas, porque los cambios de temperatura pueden pasar de 20 a 27 grados sin ningún control de humedad. Así que sí, el vino es un producto con un tiempo de almacenamiento muy largo, que varía desde unos pocos meses a varias décadas. Eso no significa que el almacenamiento no se deba controlar. Así que tenemos que cuidar y vigilar esas condiciones de almacenamiento. Así que vamos a ver unas cuantas cosas o factores con respecto, o que nos pueden chivar un poco si el almacenamiento no está siendo el correcto. Aquí pueden ver vino tinto, el mismo vino tinto en condiciones de bodega, donde pone cellar es de bodega, condiciones controladas, y luego domésticas, condiciones subóptimas, es decir, donde no hay un control tan estricto. ¿Cómo ven el cambio de color? Fíjense, en la bodega de 6 a 24 meses ven que el color prácticamente no ha variado, pero sin embargo, en un vino que se ha conservado durante los mismos de 6 a 24 meses en condiciones subóptimas, es decir, domésticas, sin control, ven el cambio de color tan radical que sufre, perceptible perfectamente. En esta diapositiva, que he querido mostrar lo mismo, pero de una manera más científica, utilizamos Cielab Space, que es una carta de color, es una aplicación o una técnica que se utiliza precisamente para personas que trabajan en artes gráficas, y se utilizan también para el vino. Y en este espacio, en esta zona de la gráfica, es donde se suelen situar los vinos tintos, y ven aquí lo que ocurre con los vinos representados de otra manera. Inicialmente el vino control es cero, es el cuadradito amarillo, y van viendo cómo van cambiando el color de los vinos, dependiendo de si están en condiciones óptimas, en bodega, que son los símbolos en cuadrado, y si están almacenados en condiciones subóptimas, es decir, a condiciones domésticas, en triangulitos representados aquí. Cómo cambia el color lo pueden ver a lo largo de 18 a 24 meses, y sobre todo cuando en estos meses están incluidos los meses de verano. Bien, aquí tenemos más o menos lo mismo, pero representado un poco de manera diferente. Aquí ven que inicialmente tenemos el control, el color del vino control, y el mismo vino, cómo va cambiando cuando se ha almacenado durante 10 y luego 90 días a 13 grados, luego a 35 grados durante 5, 10 y 15 días, ven cómo va cambiando a tonos más anaranjados, y luego cómo el color cambia en el vino que ha estado a 45 grados, un día, 5 días y 10 días. Ven también el cambio pasando de tonos rojos a tonos anaranjados. Ven el mismo experimento aplicado a vino blanco. En esta zona nos encontraríamos en este caso de la gráfica con tonos, si se trata de vinos blancos jóvenes, hablamos de casi vinos casi transparentes, con tonos verdosos, amarillentos muy suaves. Ven cuando se almacenan estos vinos blancos a 13 grados durante 10 días y durante 90 días, en comparación con el control, que lo ven aquí. Luego lo ven, el mismo vino ha almacenado a 35 grados durante 15 días y finalmente a 45 grados durante un día, 5 días y 10 días. Ven que al aumentar la temperatura, vemos ese paso del color a más temperatura, más rápido el cambio de color hacia tonalidades más amarillentas. Y quiero aprovechar para decir que existe la posibilidad de que el vino pute en la dirección opuesta, es decir, se vaya cambiando más a tonos más verdosos e incluso un poco azulados. Esto depende mucho de si el vino se ha almacenado en botellas de vidrio verde oscuro, que protegen un poco de las condiciones de la luz, etc., condiciones externas, o bien si se ha almacenado en botellas de vidrio transparente. Así que yo creo que son dos cosas, el tipo de almacenamiento, el color del vidrio del almacenamiento son dos elementos totalmente distintos, no podemos comparar uno con el otro, no tendríamos que hacer comparaciones dentro de cada una de estas dos modalidades. Luego también con respecto a los polifenoles, en el experimento que les explicó nos dimos cuenta de que los flavonoles, es decir, los taninos condensados, que son los polifenoles responsables del cuerpo del vino y de la estabilidad del color, reaccionan con el dióxido de azufre que añadimos al vino produciendo taninos sulfonados o azufrados. Esta reacción es muy lenta, pero se acelera cuando se almacenan los vinos a temperaturas más altas. Por tanto, tenemos que considerar que los metabolitos son unos buenos marcadores de un almacenamiento incorrecto o subóptimo de los vinos. Y luego, si pasamos al diseño del experimento que hemos utilizado, ahí hemos empleado ocho vinos tintos y cinco vinos blancos, que hemos almacenado a 13 grados durante 10 y 90 días, a 35 grados durante 5, 10 y 15 días, y a 45 grados durante un día, 5 días y 10 días. Y confirmamos que los flavonoles sulfonados son buenos marcadores, como he dicho, del almacenamiento a altas temperaturas, y podemos verlo en estas gráficas, incluso si esta reacción parece depender del vino, del tipo de vino, pero algunos vinos favorecen el proceso de sulfonación más que otros. Es decir, distintos vinos reaccionan de maneras distintas. Sabemos que algunos vinos son más resistentes al calor que otros, y por supuesto, los cambios químicos que tienen lugar en los vinos más resistentes, obviamente ocurren a más lentitud, o sea, a menores velocidades. Aquí vemos el aumento en porcentaje al día, también estamos hablando de los polifégoles, y como vemos, para los ocho vinos tintos que estamos incluyendo en el estudio, vemos el aumento en porcentaje al día de las épicatequinas sulfonadas a 13 grados, pedimos una muy pequeña variabilidad con valores por debajo del 1%, pero vemos que a 45 grados tuvimos una gran variabilidad con algunos vinos que tenían incluso trazas. Entonces, tenemos que ver cómo podemos utilizar estos polifenolios como marcadores también del shock térmico que sufren los vinos en un almacenamiento inadecuado. Aquí podemos ver a nivel químico qué pasa con las antocianinas, que es el pigmento rojo, el color tinto rojo de las uvas y de los vinos. En las condiciones de almacenamiento óptimo, favorecemos la producción de los metabolitos que son capaces de estabilizar ese tono rojo, como el enlace directo que hay entre las antocianinas y los flagonoles. Ven que a altas temperaturas hay distintas reacciones, pero en general favorecemos la producción de pinotinas, que se caracterizan por un color de tonos anaranjados, este que vemos aquí. Pero aquí, por tanto, podemos ver que las pinotinas son otro marcador que nos puede contar, nos puede chivar que estamos almacenando el vino con condiciones inadecuadas. Vamos a estudiar un poco la cuestión de los volátiles, cómo se comportan a mayores temperaturas. Los volátiles son los compuestos aromáticos del vino y vemos que este grupo de metabolitos incluye los terpenoides, con mayores alcoholes, aldeídos, ésteres y norisoprenoides. Vemos cómo se comportan tanto respectivamente los vinos tintos como los vinos blancos. El TDN, que es el 1,1,6 trimetil, 1,2 dihidronaftaleno, como vemos aquí, es un marcador de compuestos volátiles para los vinos almacenados a altas temperaturas. El TDN es un compuesto muy conocido en enología que se asocia normalmente con atributos tanto positivos como negativos, tanto en los vinos blancos como en los vinos tintos. Normalmente se le conoce como el aroma a petróleo o a queroseno en los vinos Riesling, típicamente. Entonces, si el TDN está en niveles muy bajos, es deseable, pero lo malo es que a una alta concentración el TDN puede dominar el vino y llegar a convertirse en un carácter desagradable que ejerce atributos sensoriales negativos en el vino, lo cual puede llegar a influir en el rechazo por parte del consumidor. Entonces, esto lo vemos que ocurre tanto en vinos tintos como en blancos y, por tanto, decimos que el TDN es un buen marcador para mostrar el shock térmico. El bitispirana es un compuesto muy similar al TDN y vemos que tiene un comportamiento muy similar al TDN. Otras moléculas que también se conocen muy bien entre los compuestos volátiles por su carácter bien presente en el vino son el linalol y el alfa-terpineol. Podemos ver que hay una concentración muy alta de asteres, a 45 grados, y podemos ver que, por ejemplo, perdón, una disminución, lo he dicho al revés, de algunos terpenoides como el linalol cuando el vino está almacenado a altas temperaturas. Y según algunos estudios, incluso el linalol puede convertirse en alfa-terpineol y, de hecho, se ha visto un aumento. Ambos compuestos tienen un aroma positivo, pero el linalol tiene un umbral sensorial 10 veces menor que el alfa-terpineol. Y vemos todo esto en esta curva, donde vemos que se va viendo que los compuestos florales y afrutados aromáticos se disminuyen cuanto mayor es la temperatura, mientras que TDN y bitispirano aumentan, caracterizando ese aroma del vino a más a kerosene o más a petróleo. Y, por tanto, cuanto mayor sea la temperatura a la que se almacena el vino, más rápidamente dominará ese carácter de kerosene. Entonces, finalmente quería mencionar entre los volátiles el furfural, que es un olor característico a caramelo, que también es un marcador muy fuerte de los vinos almacenados a 45 grados, porque su concentración se duplicó en un día, en algunos vinos, y en 10 días, en otros vinos. Sobre todo para algunos tipos de vinos, se considera que este marcador y esta molécula en el vino, en altas concentraciones, es un fallo tenerla. Finalmente, la última parte de mi presentación versa sobre la edad química del vino. En enología, normalmente utilizamos el término envejecer para describir la cantidad de años que ha pasado desde el momento de la cosecha o de la vendimia. En algunos casos, también utilizamos el término edad química. Así que imaginemos que tenemos un vino buenísimo. Empezamos con las uvas, hacemos todo el proceso de elaboración del vino, esperamos varios años de maduración para llegar al carácter sensorial óptimo del vino. Pero intentamos acelerar esa vida, ese envejecimiento del vino aumentando la temperatura, podemos ver que el vino pierde calidad y que su vida puede llegar a cortarse. Es decir, para un vino específico almacenado en condiciones de almacenamiento subóptimas, los años se dividen de una manera distinta que para un vino que ha envejecido en condiciones óptimas. Tenemos que tener mucho cuidado con esos aceleramientos de envejecimiento del vino porque los cambios metabolómicos no siguen siempre la misma trayectoria, es decir, no la trayectoria idónea para los vinos que envejecen de manera natural en condiciones óptimas. Si se aumenta la temperatura muchas veces, la trayectoria de envejecimiento y la de la huella metabolómica puede desviarse y no ser la deseada. Así que con esto me despido, quisiera terminar mi presentación así y muchas gracias por su atención y por supuesto quisiera agradecer a todas las personas que han participado en los distintos proyectos que... o en el conglomerado de distintos proyectos que he presentado hoy, la Fundación Edwin Mag, la Universidad de Trento, Islea y Benigrea. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Panayotis. Muy interesante tu presentación. Además, te has enmarcado dentro del tiempo que se te ha asignado perfectamente. Hay una primera pregunta que formula Alessandra. Dice, hola Panayotis, ¿cuál es la interacción entre temperatura y oxígeno disuelto en el desarrollo molecular cuando se aplica a altas temperaturas? ¿Y si me puedes hablar del proceso oxidativo también? Sí, entiendo la pregunta. En el experimento que les he presentado no medimos el oxígeno o la oxigenación, así que no puedo responder esa parte de la pregunta. O por lo menos no puedo dar una respuesta específica, pero por supuesto a mayores temperaturas en teoría el oxígeno se consume más rápidamente, lo cual puede influir en la calidad del vino de manera negativa, pero no te puedo dar una respuesta más específica. Bueno, muchas gracias. Tengo una pregunta mía acerca de la edad química, del envejecimiento químico. A menudo, como nos has dicho, tienes un vino de cinco años, por ejemplo, a partir de la vendimia, pero por la oxidación ha envejecido más rápidamente. Pero a veces tienes lo contrario, un vino de diez años que ocurre que químicamente es más joven. ¿Tenéis estudios metabolómicos al respecto? Bueno, sabemos en general, a partir de nuestra experiencia, que si almacenas el vino a temperaturas muy bajas, los cambios químicos y los cambios metabolómicos van mucho más lentamente, se desarrollan más lentamente. Así que un vino puede tener una edad cronológica y luego ser químicamente más joven de lo que correspondería a su edad cronológica. Puede haber distintos cambios. Por ejemplo, los taninos puede que no hayan llegado a su madurez. Y a partir de un momento puede que tengas una cierta oxidación. Así que tienes que tener mucho cuidado con esos factores. Es decir, almacenar el vino a temperaturas demasiado bajas puede impedir el desarrollo de los compuestos internos de manera adecuada. Una pregunta de Daniele. ¿Podemos decir que un vino blanco en condiciones subóptimas se va a oxidar más? Bueno, en general de lo que hemos visto tenemos estos marcadores que son interesantes y no entran en el nivel de oxidación pero cuando he olido los vinos he podido notar que algunos vinos tenían más resistencia que otros. a la subida de temperaturas. Entonces, algunos vinos debido a la variedad de uva que se ha utilizado para producirlos o a distintos eventos en su desarrollo pueden tener terpenos o otros componentes que pueden haber desarrollado de manera distinta a otros vinos que han estado madurando de manera más protegida, digamos. Así que depende del vino pero finalmente todos llegarán a un nivel de oxidación. Gracias, dos preguntas más. Oscar nos te pregunta si crees que hay una variación distinta de los compuestos dependiendo de los tipos de corcho que utilices para cada vino. Bueno, hay influencias de otros experimentos que hemos visto y sabemos que sí que la permeabilidad del corcho puede influir en la oxigenación de los vinos o en la oxidación, mejor dicho, de los vinos. Entonces, los enólogos tienen que pensar en todo esto. A veces tenemos vinos blancos en los que el viticultor sabe que tiene que dejar dos o tres meses antes de llevarlos a la bodega. Es decir, sabemos que todos los corchos tendrán una cierta permeabilidad entonces tenemos que pensar también en los meses que han de pasar esos dos o tres meses hasta que se puedan beber. La elección del corcho bueno, no solo del corcho de lo que pongas para tapar la botella es muy muy importante. Pueden llegar a jugar un papel muy muy importante una función muy importante en la oxidación de los vinos. Algunos vinos los que se ha escogido un corcho magnífico pueden llegar a estar muchos años sin sufrir apenas cambios en la oxidación. Otra pregunta ¿Qué me puedes decir de los cambios en la composición de los flavonoles durante el almacenamiento del vino? Bueno, lo que vimos en los primeros experimentos es que a temperaturas más altas había una liberación de glucósidos es decir entre los flavonoides conectados con el azúcar este enlace se hidrolizó más rápidamente a temperaturas más altas y lo mismo podemos decir de los ácidos caftárico o púbico y el az y el tartárico el cinámico por ejemplo se conecta con el tartárico y este enlace se hidrolizó más fácilmente y más rápidamente mejor dicho a altas temperaturas que a temperaturas más bajas de almacenamiento. Las dos últimas preguntas muy similares Eduardo pregunta ¿cuáles piensas que son las mejores condiciones para almacenar el vino en casa o en una bodega? Y Martina dice ¿cuál crees que es la temperatura idónea de almacenamiento de cada vino? Supongo que a partir de los 20 grados se puede considerar una temperatura alta ¿no? 26 grados La mayor parte de estas reacciones comienzan a partir de los 20 grados es decir 20 grados se puede pensar que se aceleran más pero depende vinos jóvenes muy jóvenes y vinos también carbonados o carbonatados necesitan otro tipo de evolución y otras temperaturas es decir allí en esos casos tendríamos que pensar en 16 17 grados el problema con los pisos es que siempre son los mismos problemas en los experimentos hemos visto que dejamos el vino en condiciones domésticas dentro de la caja de modo que no entra luz y los vinos y los vinos puestos en posición horizontal sin honores y de modo que no bajan de 25 27 grados perdón 25 23 grados estas son las condiciones normalmente que vemos en los pisos y esas condiciones pueden ser buenas para algunos vinos pero para muchos otros no en un apartamento podemos si tenemos la posibilidad de almacenarlos en la bodega por ejemplo que un piso tenga una bodega entonces eso sí sería estupendo sería lo mejor pero depende también de qué temperatura le puede ir a cada vino mi mi sugerencia es que cuando vayan a estar en pisos se deben beber cuanto antes no dejéis los vinos mucho tiempo en un piso sin beberlos por ejemplo hay muchos casos en los que el padre de familia guarda un vino hasta que el primer hijo o un hijo nazca y espera esa ocasión para beber el vino y ese vino se ha almacenado en malas condiciones el vino a lo mejor le costó mucho dinero 100 euros 200 euros y si a lo mejor ha dejado el vino durante 18 15 18 años pues puede llevarse una sorpresa muy desagradable cuando quiere celebrar algo que ese vino no ha estado almacenado en condiciones óptimas sin embargo si el almacenamiento se produce con mucho cuidado sí que merece la pena almacenarlo en un piso bueno muchísimas gracias dejamos unas cuantas preguntas sin responder pero obviamente se pueden preguntar de manera privada vamos a pasar a Jani otra vez para que nos presente la segunda parte de su ponencia muchas gracias Juliano gracias Panajotis también a ti ha sido una presentación muy ilustrativa muchos datos que no conocía así que además ha sido una presentación magnífica para lo que quiero tratar ahora que es la segunda solución de Internet de las cosas Internet of Things IoT que hemos desarrollado para el seguimiento de los envíos de vino aquí tendríamos que hablar de las necesidades que surjan es decir qué pasa con el vino desde que lo saco de mi bodega hasta que llega al consumidor puede haber una serie de accidentes potenciales durante el transporte por ejemplo esos picos de calor de que hablábamos que pueden llegar a más de 60 grados y por supuesto los tiempos prolongados sometimiento a altas temperaturas o bien a temperaturas extremadamente bajas que también pueden afectar al vino esto no se ha hablado tanto se ha hablado más de las altas temperaturas pero también puede haber temperaturas extremadamente bajas según qué regiones geográficas y qué estaciones del año y luego por supuesto algo que no depende de las estaciones los golpes las caídas que se choquen con algo y luego por supuesto que se humedezca la carga cuando se está transportando y con qué frecuencia ocurre todo esto no creo que nadie pueda prever al 100% todas estas cuestiones sabemos que hay este tipo de cosas que pueden ocurrir bien ven aquí las gráficas la superior es un vino que durante el envío ha sufrido una serie de para el cliente era italiano entonces el vino se envió desde Australia y pueden ver los calentamientos los golpes de calor con grandes picos de más de 50 grados 30 grados por aquí o sea puede haber magnitudes de aumento de temperatura de 30 grados entre momentos de la noche y momentos del mediodía y esto puede llegar a ocurrir todos los días durante el periodo de verano en algunos casos la diferencia puede ser menor como aquí y en algunos casos incluso ser no significativa pero ocurre todos los días y el segundo ejemplo que les muestro es un envío de un vino de Italia a China y aquí en este caso el envío era un contenedor entero con una cobertura térmica para reducir esa variación diaria de temperatura como pueden ver aquí en los primeros días cuando la carga todavía no había llegado al barco tuvimos unas variaciones pero no tan grandes como las que hemos visto en el envío anterior que era en camión en la primera gráfica podemos ver que durante todo el tiempo hasta el final del transporte ha habido una temperatura bastante constante en torno a 30 grados y la última gráfica que les quería mostrar aquí es algo que no hemos medido nosotros que viene de la literatura pero pueden ver también casos de temperaturas extremadamente bajas que puede haber durante el transporte esto fue un envío a Michigan en Estados Unidos como saben está en una zona norte y muy fría de Estados Unidos y pueden llegar a 20 grados bajo cero y en algunos casos Panagiotis ha estado comentando presentando muy bien los daños y las variaciones sensoriales que puede sufrir el vino en distintos perfiles pero también podemos tener la inestabilidad de varios componentes por supuesto las proteínas el ácido tartárico los cristales que se pueden formar de ácido tartárico cuando las temperaturas son extremadamente bajas y luego también los corchos con esos cambios de temperatura pueden llegar a tener fugas salidas del vino se puede romper la botella se puede también deformar el cartón en el que están contenidos los vinos que tenemos que encontrar algunas soluciones que puedan resolver al menos parcialmente los problemas o evitar estos riesgos normalmente por supuesto tenemos que intentar minimizar todos estos impactos durante el transporte esto es algo que se puede hacer con muchas soluciones que hay en el mercado primero podemos grabar la temperatura tomar registros de temperatura cada hora cada dos horas y tomar las lecturas por gracias a tecnología bluetooth o por usb con un pendrive esto es muy útil porque nos muestra la imagen de lo que está ocurriendo con el vino durante su corte este es el gráfico o la gráfica que obtuvimos gracias a uno de estos dispositivos nos muestra la temperatura desde el punto de partida en Italia por los distintos almacenes por donde ha pasado hasta llegar al puerto de Italia y después el tiempo que ha estado pasando en el barco y todo el viaje por el océano hasta llegar a Estados Unidos así que aquí vemos los picos de calor durante el día que han sido en algunos casos bastante altos y luego ya un periodo de temperatura más o menos constante en torno a 30 grados durante el tiempo que pasó el vino en el barco y esto es algo que se puede hacer en muchas bodegas con estas tecnologías esto es un nivel básico de seguimiento nivel más básico que tenemos en el proyecto de hecho pero que es un servicio ya interesante sin embargo tenemos un servicio más avanzado que es gracias a estos mismos dispositivos se puede establecer una relación entre el productor y el minorista final y con lo que ponemos estos dispositivos en las cajas que contienen el vino el BIT el Beverage Integrity Tracking que es el seguidor de integridad de la bebida en cuyo caso como está en la caja sigue todo el tiempo del transporte del vino y de modo que el minorista cuando abre la caja cuando llega a la tienda como esto es una tecnología bluetooth simplemente acercando su smartphone el minorista puede obtener las lecturas de todo lo que ha pasado ese vino durante su transporte puede conectar directamente con la página que se ha establecido que ha establecido el productor y que esos efectos da todas las lecturas y toda la información de la vida del vino durante el transporte y el almacenamiento de modo que se sabe todo lo que ha pasado y si algo muy muy malo ha ocurrido al vino se puede enviar una alerta al minorista para que se evite tener un producto presentando un producto al mercado que tenga una calidad muy afectada y también obviamente puede dar esa información de mercado al a la bodega o al mercado en general con esta relación el minorista puede saber con antelación los fallos que pueden tener las botellas por ejemplo una botella rota o fugas que puedan tener los porchos y también puede dar una impresión de retorno su propia opinión sus impresiones al consumidor sobre ese vino es decir que es algo que funciona en los dos sentidos tanto la información del productor al minorista como del minorista al consumidor otro paso te quedan dos minutos Johnny en los dos ejemplos que he mostrado antes se supone que alguien al final del transporte lee el dispositivo pero no siempre es el caso así que hay otro dispositivo y otra tecnología que es el Jodin Life que está dotado de sensores que sobre todo trabajan en base a la humedad la geolocalización en tiempo real y los posibles golpes de temperatura o golpes físicos que pueda sufrir el vino y la bodega en tiempo real en cada paso puede ver cuáles son las condiciones que está sufriendo el vino en cada sitio con un acelerómetro y con un higrómetro que mide la humedad puede tener control del transporte y del almacenamiento por parte por parte de la bodega luego otro desarrollo muy parecido y que tiene que ver mucho con lo que Panagiotis ha mencionado antes es ese control de calidad del vino de muchos parámetros del vino después del transporte lo que significa que una vez que sabemos cuáles han sido las variaciones de temperatura que ha sufrido el vino durante el transporte podemos reproducirlas en una cámara climática en las mismas condiciones y leer el perfil del vino y todos los cambios que ha sufrido durante el transporte de hecho podemos entender mejor cuáles son los resultados del calentamiento y del análisis gracias a esta solución esta es la gráfica que vimos antes desde Italia hasta el almacén y el puerto de Génova aquí podemos reproducir este mismo patrón en esta cámara climática y específicamente esto se ha aplicado a tres vinos a dos vinos blancos y a un tinto un orvieto blanco de 2019 un chardonnay blanco de 2018 y un kianti tinto de 2019 después de este calentamiento se realizó una observación física un análisis químico y un análisis sensorial visualmente ya podemos ver en este caso que los corchos se estaban saliendo de la botella estaban levantándose esto ocurre muchas veces cuando la temperatura pasa de 35 a 40 grados hacia arriba esto puede ocurrir cuando tenemos un calentamiento descontrolado y esto lo podemos ver en la gráfica luego en los otros dos casos de los vinos blancos en el análisis químico se hizo un análisis de los compuestos no volátiles de los compuestos orgánicos volátiles y también se realizó el análisis sensorial entre el vino no tratado NT frente al tratado el T vemos diferencias significativas entre los tres los vinos fueron diferentes y en ambos casos la preferencia era a favor del vino no tratado pero puede ser incluso más interesante ver los cambios químicos que se han producido estos aquí voy a explicar un poquito este gráfico lo que vemos aquí es el porcentaje de variación del vino tratado sobre el vino no tratado es decir este 20% por ejemplo significa que este compuesto aumentó en un 20% en comparación con el vino no tratado en cuanto a los parámetros de color podemos decir que no han cambiado mucho esto es el vino tinto el Chianti con algunas variaciones pequeñas en algunos compuestos pero nada muy significativo lo mismo podemos decir de los dos vinos blancos donde hemos visto una reducción de uno de los dos vinos por ejemplo el Corvieto vemos índices de color que han cambiado pero no es fácil reconocer los efectos en comparación con el vino no tratado y con respecto a los compuestos relacionados con la oxidación los acetaldehídos por ejemplo el ácido cumárico vemos o ésteres vemos reducciones del 20% en el Chianti con respecto a los dos pero no vemos grandes cambios relacionados al calentamiento ahora cuando vamos a estos compuestos los ésteres las cosas cambian mucho estas gráficas se refieren a distintas escalas vemos un aumento de un 1% a un 1000% a este punto el vino tratado ofrece un cambio 10 veces mayor en comparación en este compuesto en comparación con el no tratado y a la derecha en el gráfico de la derecha vemos reducciones desde 0 a menos 100% el vino el compuesto del vino que aparece aquí ha desaparecido totalmente debido al tratamiento entonces podemos ver que los distintos vinos se comportan de manera muy distinta por ejemplo el Chardonnay aquí tiene un aumento enorme de ciertos parámetros de más de 10 unidades mejor dicho y vemos que otros compuestos no aumentan mucho el Chianti por ejemplo casi no presenta aumento en ninguno de los compuestos mientras que si vamos a la reducción vemos una gran diferencia entre los distintos vinos pero también que los compuestos algunos de los compuestos en algunos vinos han desaparecido totalmente por ejemplo el Isobutil acetato está cerca de cero o está en cero y eso es el caso de otros compuestos y esta es la situación que no solo se aplica a los esteres sino también a los terpenos como podemos ver en estas gráficas y también a otros compuestos relacionados con fenoles volátiles y por ejemplo en el Chardonnay vemos un aumento de volátil disulfato y en otros casos como aquí vemos en el Orvieto una disminución significativa en algunos compuestos fenólicos así que el aumento de la temperatura está claro que cambia el vino de manera significativa y ahora podemos determinar y saber qué es lo que está ocurriendo todos estos servicios se pueden a todos estos servicios se les puede añadir la tecnología blockchain para tener una noción más próxima a la realidad del valor de cada vino es decir podemos incluso luchar contra problemas legales contra posibles denuncias de clientes o de socios en el sistema de distribución porque ahora conocemos mejor qué está pasando con cada vino entonces también estamos preparando dos servicios que todavía no están terminados uno es el de referencia el benchmarking es decir la referenciación con otros vinos es decir cómo mi envío se puede comparar a otros como el transporte que estoy realizando se puede comparar a otros transportes y luego la cuestión del seguro también estamos preparando políticas de seguros que están más personalizadas y se adaptan más a los riesgos reales de algunas situaciones de algunos transportes y esto puede ser una oportunidad ofrecer unas posibilidades interesantes para algunas bodegas así que termino mi presentación y por supuesto iba a decir mi fermentación he querido decir mi presentación y por supuesto estoy abierto a cualquier pregunta que me puedan querer formular y tanto aquí como a nivel privado estaré encantado de responder muchas gracias Janni hay una pregunta también que vamos a hacer mientras están contestando querrías saber si hay algún tipo de certificado del envío del transporte que podría estar a disposición una ha hecho esta pregunta no tanto un certificado sino un catálogo de datos de modo que el conjunto de datos que procede de estos seguimientos se puede vincular con la tecnología blockchain y estos de modo que estos datos o estos procesos o estos datos que están procesados por esta tecnología perdón no cambian así que tienen valor legal nadie puede decir que no sean datos reales esto es algo que se puede hacer por supuesto se tienen que preparar bien antes de empezar el transporte es decir estos datos y estas tecnologías se tienen que poner antes del transporte de modo que estén listos para cuando empiece todo el proceso de acuerdo y luego hay una pregunta de Jaime que nos pregunta nos dice este método es solo válido a posteriori entiendo bueno creo que Jaime hace referencia a la evaluación de la calidad y la variación de calidad sí la respuesta es que como se ha descrito se hace después a posteriori es decir cuando el vino está disponible y están disponibles las lecturas de cambios de temperatura durante el transporte se puede ir al laboratorio y simular esas condiciones y analizarlas al comienzo de mi presentación también comenté que esperamos ver algunas tendencias comunes en los vinos lo que significa es que esperamos ver que por encima de 45 grados durante un cierto número de días hay vinos que se comportan de una manera diferente que otros pero en general esperamos que un vino pueda poder referenciarse para análisis estadísticos por ejemplo un vino que se envía a China en julio sabemos que en un 50% de los vinos habrá una variación y esa es una información que las bodegas pueden utilizar a modo de referencia el benchmarking que decíamos así que también podemos simular estos estreses por temperatura en lecciones de laboratorio muchas gracias Jani durante este tiempo hemos tenido otra pregunta que nos ha hecho Emanuel que nos pregunta si se puede obtener información incluso desde dentro de un contenedor aunque el vino no esté todavía descargado es una buena pregunta de hecho el módem no puede mandar el conjunto de datos por internet cuando la carga está todavía en el contenedor lo que suele ocurrir para este tipo de envíos intercontinentales normalmente es que empezamos a tener datos cuando ya ha llegado el contenedor al puerto de destino pero incluso aunque no podamos ver los datos a tiempo real durante este periodo de transporte los sensores siguen grabando todo lo que ocurre de modo que una vez que está la carga fuera del contenedor ahí obtenemos todos los datos de todo lo que ha ocurrido durante el transporte a posteriori se entiende no durante el transporte la última pregunta de Celeste para altos picos de temperatura los vinos tienen los vinos tintos tienen un comportamiento distinto que los blancos sí por supuesto Panagiotis ya ha mostrado ejemplos muy interesantes y muy buenos sobre cómo ciertos compuestos de los vinos tintos pueden desempeñar una función específica y reaccionar de una manera específica distintos de los casos de vinos tancos y puede haber marcadores muy buenos por ejemplo con los flavanoles azufrados tifonados ese es uno de los marcadores así que hay distintas formas de comportarse de los vinos que pasan por shocks térmicos pero también incluso entre vinos tintos y vinos blancos entre sí en las propias clasificaciones cada vino se comporta de una manera distinta Panagiotis les ha mostrado que hay variaciones muy grandes entre distintos vinos y recuerdan los diagramas los gráficos que nos ha mostrado así que ahí hay un gran interrogante cuáles son las variaciones y cómo cada vino puede sobrellevarlas digamos son siempre negativas hay algunas variaciones de temperaturas que puedan ser positivas cuál es la amplitud de la variación debido a las temperaturas altas y por supuesto después de que el vino haya sufrido un calentamiento también se puede avisar a la bodega de este hecho para que la bodega actúe en consecuencia y sepa las diferencias que va a haber la última pregunta le tengo que decir que ya tenemos que ir cortando siga dice pregunta si una solución viable para poner estos vinos a nivel comercial puede ser lo que estabas presentando el blockchain concretamente si vinculas todos estos niveles de seguimiento a blockchain a la tecnología blockchain es decir que el hecho de que la bodega tenga datos independientes de lo que pasa durante el transporte no solamente del almacenamiento sino del transporte puede cambiar mucho las relaciones comerciales hay una parte legal de todo este trabajo pero esto es algo que puede ayudar mucho a la relación entre las distintas partes implicadas en modo que digamos el poder de las distintas partes puede cambiar bastante en todo el juego digamos eso no 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 no